Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del ataque cerebral, qué hacer cuando esto ocurre, cómo seguir un tratamiento, cómo buscar la rápida recuperación. Sobre todo, anticiparse, ¿no? Muy importante. Una vez sabiendo las causas que provocan esta situación tan difícil de manejar, pues vamos a hacer cambios en nuestras actividades, nuestras diversiones o nuestra manera de vivir. O sea, el estilo de vida, sí, tenemos que ir buscando que no sea perjudicial. Bueno, ¿qué es un ataque cerebral? Bueno, un ataque cerebral ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se bloquea, se tapa, se obstruye. O bien, por lo mismo, se revienta, ¿sí? Cede. Entonces escapa el contenido del vaso sanguíneo, que es sangre con oxígeno y nutrientes. Entonces, sin la sangre y sin el oxígeno que transporta, parte del cerebro se necrosa, se empieza a morir. La parte del cuerpo, controlada por la zona dañada del cerebro, no va a funcionar adecuadamente. El daño cerebral puede comenzar en cuestión de minutos. Es muy importante, entonces, que el tratamiento sea inmediato. Inmediato, ¿no? No vale esperar porque entonces comienza el daño cerebral. Entonces es importante conocer los síntomas de un ataque cerebral para actuar rápidamente, ¿no? El tratamiento rápido puede ayudar a limitar el daño al cerebro y aumentar las probabilidades de una recuperación completa, ¿sí? Se puede lograr una recuperación completa. Entonces, como es muy importante conocer los síntomas para de inmediato tener la actuación, pues vamos a mencionarlos. Los síntomas de un ataque cerebral ocurren rápidamente, en eso se distingue. Un ataque cerebral puede causar entumecimiento, hormigueo, debilitamiento, o prea de movimientos repentinos en la cara, en el brazo o la pierna. Sobre todo si ocurre de un solo lado del cuerpo. Hay cambios repentinos en la visión, dificultades repentinas también para hablar. Una confusión también repentina o dificultad para comprender frases sencillas, o sea, no las comprendemos. Problemas repentinos para caminar o para mantener el equilibrio. Y hay un dolor de cabeza intenso, distinto de los dolores de cabeza que quizás ya tuvimos anteriormente, pero este es diferente. ¿Qué causa un ataque cerebral? Bueno, retornemos a lo que mencionamos anteriormente, que existen dos tipos de ataques cerebrales. Un ataque cerebral isquémico, bueno, a la isquemia se refiere a una acción, ¿no?, de que la sangre transita lentamente o se frena. Entonces, ese es un ataque cerebral isquémico. Entonces, va a desarrollar esta situación cuando un coágulo de sangre esté bloqueando un vaso sanguíneo en el cerebro, lo bloquea. Entonces, ¿qué pasa con la circulación? O bien disminuye o bien se frena. Se hace un coágulo de sangre. El coágulo se puede formar ahí en el vaso sanguíneo o bien, a veces son coágulos que se desplazan desde otro lugar. En otro lugar se formaron en otra parte de la circulación. Y pues allá se formó, pero luego se desprendió. Ahí vino transitando hasta que de pronto ya no pudo pasar. Hubo una bifurcación, ¿verdad?, una división de la circulación como un Y. O bien la dimensión, el diámetro del vaso sanguíneo a continuación, pues es más estrecho. Por lo tanto ya se atoró ahí el coágulo. Entonces puede ser que el vaso sanguíneo que está presentando, puede ser coágulo, pues reciba o se forme ahí el mismo coágulo. Entonces son dos situaciones. Ahora veamos estadísticas para ver la seriedad, ¿no?, la gravedad de esta circunstancia. Miren, aproximadamente 8 de 10, 8 de 10. Ataques cerebrales son isquémicos. Tienen que ver con suspensión de la circulación por coágulo. Ocho de cada 10 son 80%. Es entonces el tipo más común de ataque cerebral en adultos mayores. Ahora, hay otro ataque cerebral, el que se le llama ataque cerebral hemorrágico. Ese se desarrolla cuando una arteria en el cerebro tiene una fuga o se revienta. Estaba endurecido, estaba mineralizado, estaba fragilizado, no estaba bien tonificado ese vaso llamado arteria en el cerebro, pues se revienta. Entonces ocasiona la fuga. Esto causa sangrado dentro del cerebro o cerca de la superficie del cerebro. Este tipo de ataques cerebrales hemorrágicos, sí son menos comunes que los ataques cerebrales isquémicos, pero tristemente son más funestos. Son más funestos. Bueno, pues tenemos que atender también las afecciones que nos ponen en riesgo de padecer un ataque cerebral. O sea, otras enfermedades. Los pueden, pues, fragilizar y por lo tanto nos pueden orillar a tener un ataque cerebral. Por ejemplo, ¿qué puede ser? El tener la presión de arteria alta. Esa es una razón. El colesterol alto también. O sea, grasa, placa. O sea, son grumos de grasa. Y también la diabetes. Esto hay que controlarlo bien, ¿eh? Porque de lo contrario, estas son afecciones que nos pueden causar el tener o el padecer un ataque cerebral. Y además, pues, una vez que ocurre, hay que empezar luego o luego la rehabilitación, tratamiento de inmediato para recuperar las facultades que se perdieron. Y es más sencillo para recuperar durante los primeros meses después del ataque cerebral. No hay que dejarlo para después. Es muy importante, entonces, importante comenzar la rehabilitación poco después de un ataque cerebral. Hay que avanzarle un poco cada día, pero avanzar, no frenar. Esto es muy importante, ¿no? La prevención, más que nada, ¿no? Porque a veces la persona ya tuvo un ataque cerebral. Y, bueno, piensa que no le va a ocurrir que padezca otro. Y, sin embargo, sí, la persona se encuentra en riesgo de tener otro. Entonces, es importante la prevención. Hay que hacer cambios importantes en el estilo de vida que puedan reducir bastante el riesgo de padecer un ataque cerebral. Pero además hay que, con los cambios que hagamos, mejorar el estado de salud general. Hay que atender, ¿no? Bueno, en las formulaciones cerebrales ya se contempla, ¿no?, que se maneje la presión arterial alta. Entonces, sí se ponen plantas que coadyuven, ¿no?, para que la presión arterial esté normalizada. También agregamos en nuestra fórmula plantas para el colesterol elevado o alto. También sabemos que así se forman los grumos, las obstrucciones o el coágulo. Manejar bien la diabetes también es importante, ¿no? Mantener los niveles de azúcar dentro de los límites ideales. Pues también hay que agregar reguladores del azúcar. O bien, eso es si se tiene una prediabetes, ¿no? A uno diagnosticada la diabetes como tal. Pero cuando ya hay diabetes, utilizamos plantas hipoglucemiantes para que mantenga los niveles de azúcar en la normalidad. Y bueno, sí, ¿qué creen? Hay plantas anticoagulantes. También se agregan. Esta es la planta eje, por supuesto. Los anticoagulantes. Entonces, utilizamos en el volaria una acción terapéutica muy importante cuando la situación amerita más severidad de atención. Plantas hipoviscocisantes. Si es una acción. Plantas antiviscocisantes. ¿Qué significa? O hipoviscocisantes. ¿Qué significa? Que le vamos a quitar lo viscoso, lo denso, lo espeso a la sangre. Porque en este caso, pues sí, hay que aligerar la sangre, ¿no? Digamos, mantenerla más adelgazada para que transite bien. No se formen coágulos, porque mientras más pesa está la sangre, que por grasa, que por sedimentos, que por partículas, por cosas, ¿no? Que están ahí, que no nos hemos depurado. No hemos limpiado la sangre. Pues es más fácil que se formen grumos, ¿no? Digamos, pelotitas. Y esas son las que finalmente van a causar la afectación que estamos ahorita mencionando. Suspenden el flujo de oxígeno y nutrientes porque suspenden el flujo de sangre. Y eso necrosa a la parte que no está recibiendo la irrigación con nutrientes y la oxigenación. La mata. Hay que adoptar entonces un estilo de vida saludable. La persona no puede fumar. Ni puede permitir que otros fumen en su cercanía, ¿no? Tiene que alejarse. Tiene que mantener un peso saludable. Sí, porque tener sobrepeso lo hace más propenso a desarrollar presión arterial alta, problemas cardíacos, diabetes. Y esas afecciones que él mencionó hacen que un ataque cerebral sea más probable. Hay que hacer actividades, movimientos que eleven un poco la frecuencia cardíaca. Treinta minutos de ejercicio. La mayoría de los días serían todos los días. Caminar es una buena opción, ¿eh? Muy buena opción. Excelente opción. Caminar diario. Treinta, cuarenta minutos. Como mínimo. Según la robustez, ¿no? Según la persona necesite hacer la corrección del sobrepeso. Bien. Entonces, un ataque cerebral también se le conoce como accidente cerebrovascular. Va a ocurrir cuando el flujo de sangre al cerebro, pues, se interrumpe. Recordemos, hay dos maneras diferentes. Accidente cerebrovascular isquémico. Ese es uno. Sucede cuando un coágulo de la sangre bloquea una arteria en el cerebro. Entonces, ¿impide qué? Reiteramos que la sangre y el oxígeno lleguen a las células cerebrales. Entonces, esto nos orilla a utilizar un recurso en herbolaria, una acción terapéutica que se llama neuroprotector. Si hay plantas que son para eso, son muy específicas. Entonces, utilicemos con acción neuroprotectora. ¿Por qué? Porque se están dañando, ¿no? Protegerlas. Células cerebrales, las neurones. El otro tipo de accidente cerebrovascular es el hemorrágico. Cuando una arteria en el cerebro se rompe y causa una hemorragia cerebral. Utilizamos también plantas para este propósito. Que recojan, ¿no? Ese tipo de coágulo que se forma, o sangre. Coagulada, ¿no? Que obstruye, que estorba. Que es, pues, a veces tienen que recomendar la cirugía para extraer eso. Pero hay plantas, ¿eh? Que recogen ese tipo de sangre, digamos, muerta, ennegrecida, descompuesta. Como para una persona cuando sufre golpes, ¿no? Sufre una agresión, se cae, se accidenta. Queda toda golpeada, ¿no? Utilizamos plantas discusientes. Fíjense cómo es todo un tema esto, ¿no? El hacer una fórmula implica, desde luego, echar mano de acciones terapéuticas propias, acertadas, ¿no? Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, vamos a utilizar, entonces, nuestros recursos, ¿no? También hay suplementos, ¿eh? Hay plantas. Los suplementos, generalmente, es lo que completa, ¿no? Una nutrición que a veces es incorrecta o es incompleta. Completa porque, pues, andamos a la corre y corre, ¿no? Entonces, está poniéndonos a pensar qué tipo de alimento y dónde vamos a encontrarlo, cómo vamos a prepararlo, a veces se dificulta, ¿no? Por lo mismo, ¿eh? Pues, andamos muy deprisa, ¿no? En esta vida. Sin embargo, sí hay suplementos, ¿no? Que apoyan bastante y que es lo que le falta a nuestra comida para que, entonces, el cuerpo ocupe esos vitaminutrientes, ¿no? O nutrientes o minerales para que funcione adecuadamente. O luego está uno enfermo, ¿no? Necesita uno recuperarse pronto, pero a veces va lenta la cosa, entonces buscamos cómo acelerar el proceso de convalescencia o recuperación de la salud. Pero no pensamos en la nutrición y eso es bueno tomarlo en cuenta, en consideración, de que la nutrición apropiada acorta los tiempos de convalescencia o recuperación por lo mismo de que le estamos dando ya al cuerpo lo que está pidiendo, sino cómo se regenera, ¿no? ¿Cómo se inicia este proceso tan maravilloso de autocuración? Sí, las plantas apoyan, ¿no? ¿Por qué apoyan? Pues porque están despertando un sistema inmune que quizás esté adormilado. Está aportando vitaminas, está aportando minerales, está aportando oligoelementos, está aportando sustancias que el cuerpo requiere como constructores. Por ejemplo, los aminoácidos. Bueno, estos no se encuentran en abundancia en las plantas. Se encuentran en abundancia en ciertos alimentos, como la carne y el pescado. De ahí se obtienen. En este caso que estamos platicando, se ha investigado su papel de este aminoácido, la taurina, en la prevención y tratamiento de diversos padecimientos, incluyendo las enfermedades cerebrovasculares, como los ataques cerebrales. Lo mismo. Se ha encontrado entonces que la taurina tiene propiedades antioxidantes. O sea, evita el envejecimiento en general del cuerpo, ¿no? Pero ya siendo muy específicos, evita el envejecimiento, la degeneración, el maltrato de las venas y las arterias. Eso es importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a una arteria o vena que se dio ante la presión? ¿Se reventó? Pero no. Pues le faltó resistencia, elasticidad, fuerza, ¿no? Y eso es lo que proporciona la taurina. Tiene otras propiedades, por ejemplo, la antiinflamatoria. O sea, hay inflamación, ¿no? Tiene esa propiedad que estamos buscando, que ya les mencioné, que hay en las plantas, pero también la tiene la taurina. Esa propiedad neuroprotectora. O sea, significa que puede proteger las células cerebrales del daño causado por la inflamación, por el daño causado por el estrés oxidativo. Ayuda mucho, ¿no? Está demostrado que protege las células cerebrales. Además, la taurina como beneficio adicional, pues mejora la función cerebral, o sea, mejora la memoria. La cognición, esa palabra se utiliza mucho para dar a entender que la persona pues puede seguir aprendiendo cosas, desempeñando actividades que requieren conocimiento, ¿verdad? Puede seguir aprendiendo oficios, aprendiendo cómo planear, cómo actuar. O sea, es algo interesante, ¿no? La cognición. Entonces, hay que recuperar muchas personas a veces la tenemos adormilada, alertargada la cognición y ahí nos da por aprender nada porque sabemos que nos va a causar dificultad, tiempo y bueno, ya nos queremos evitar la fatiga y eso a su vez causa otro perjuicio de que no hacemos gimnasia mental. Entonces, pues se queda más dormido este tipo de beneficio que tiene gratuitamente nuestro organismo de que sigamos aprendiendo, sigamos acopiando información. Pero bueno, con la taurina, este aminoácido, pues se logra nuevamente activar la cognición y en caso de que una persona haya sufrido un ataque cerebral, la taurina podría ayudar a reducir el daño cerebral. ¿Por qué razón? porque va a proteger las células cerebrales del estrés oxidativo, de la inflamación. Esto ayuda a mejorar sin ninguna duda la recuperación porque está mejorando la función cerebral y de ahí va a generar el gran beneficio de que la recuperación sea rápida si es que ya sucedió. hay que recordar que tristemente no es ser sensacionalista pero después del primer ataque cerebral puede venir o está al acecho el siguiente, el segundo. Hay que frenar, que detener, que se quede con las ganas. Es el segundo ataque. Bueno, entonces hay que protegerlo, hay que utilizar taurina. Además de las plantas que les voy a ir indicando, voy a dar una buena fórmula para que lo utilicen como manera de evitar llegar a una situación que es definitivamente muy complicada y puede ser funesta. Bueno, vamos a escuchar a Sinoe que tiene comentarios. Adelante Sinoe, te escuchamos. Le agradezco mucho la invitación, Rodrigo. Y sí, la taurina, además, si usted tiene deficiencia de este aminoácido, ya se ha encontrado que la persona presenta trastornos en el sistema circulatorio, cardio-circulatorio. Por ejemplo, el problema de hipertensión. Cuando nosotros tomamos taurina, observamos que la tensión arterial puede regularse y mantenerse constante, evitando así accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares, los llamados infartos. Quiere decir que nosotros la debemos de consumir si queremos que nuestro sistema circulatorio trabaje de manera eficiente. Queremos evitar algunos inconvenientes, queremos mejorar incluso mucho la circulación. Recuerde que la circulación también depende del tono muscular, la fuerza de nuestra musculatura y la taurina es eficiente, es una de las mejores para precisamente tonificar, dar fuerza, resistencia a los músculos. Fíjese, es uno de los aminoácidos más abundantes en la musculatura, en el corazón, en las plaquetas, en el sistema nervioso y sobre todo en etapas de desarrollo, ¿verdad? Estimula la síntesis de proteínas y favorece el crecimiento y formación tanto de músculos como de huesos. Y también si queremos prevenir la aparición de osteoporosis, debemos de tomar taurina, porque la taurina mejora el aprovechamiento del calcio, el mineral más abundante de nuestro cuerpo y regula otros minerales como el sodio, el potasio. ¿Nosotros cómo lo vamos a observar? ¿De qué manera vamos a notar esa reacción en nuestro cuerpo? Bueno, al tomar taurina, regulando los minerales que se aprovechen de manera eficiente, la persona ya no va a presentar calambres, ¿verdad? Los calambres disminuyen bastante, las articulaciones dejan de doler, dejan de inflamarse, ya no hay esa retención de líquidos, por ejemplo, las arritmias cardíacas, también muchas de ellas dependen de la concentración de calcio, de magnesio en el cuerpo, porque si no, se presenta esa taquicardia, que el corazón late más rápido, late más fuerte, la persona se espanta, siente que el corazón se le va a salir del pecho. Bueno, esas personas tienen problemas con los minerales que no se están absorbiendo, no se están utilizando de manera correcta y hay que aportar un aminoácido que regule esa función y ese aminoácido es la taurina, una molécula en aminoácido que también participa en la formación del líquido biliar, de bilis, quiere decir que si no está presente, la digestión se va a tornar muy lenta, muy tortuosa, muy difícil de sobrellevar, pero si nos preocupamos por consumir taurina, la digestión va a mejorar bastante, evita la acumulación del lodo biliar o los terribles cálculos biliares, vamos a digerir mucho mejor las grasas, las proteínas, esa alimentación pesada, grasosa, llena de carnes que a veces pues no cuidamos, ¿verdad? No ponemos mucha atención en nuestra alimentación, bueno, pero hay que entonces darle herramientas a nuestro cuerpo para que pueda hacerle frente a esas moléculas complejas que son las grasas y las proteínas y lo hacemos consumiendo taurina, sobre todo si usted, bueno, ya consume proteínas porque es una persona que necesita proteínas para regenerar un músculo, es una persona deportista, es una persona atleta que quiere hacer crecer la musculatura, ¿verdad? está en un proceso anabólico, entonces consuma taurina porque esa proteína se necesita digerir para que se pueda absorber y utilizar, vamos a digerirla tomando taurina, facilitando así esa absorción, ese aprovechamiento de proteínas, también taurina trabaja como un neurotransmisor, eso pues directamente proporciona el beneficio de que usted se concentra más, usted quiere realizar alguna tarea, algún trabajo, ¿verdad? quizás está cursando en la escuela, necesita mucha concentración, reacción intelectual, también física, por supuesto, pero el trabajo mental es bastante, entonces quiere mejorar la retención, quiere mejorar la memoria, pero sobre todo quiere esa concentración para que pueda llevar a término sus tareas, eso lo logra con taurina, da mucha energía, mental y física de las dos, pero sí, si usted lo ocupa, tome taurina y ya va a tener esa energía necesaria para terminar sus proyectos, ahora, también debe de tomar mucho en cuenta que si usted es deportista, usted es una persona con diabetes, usted es una persona que fue alimentada mucho con leche enlatada o tiene infecciones fúngicas como cándida, ¿verdad? todo eso son factores de riesgo para saber que usted tiene una deficiencia de taurina, estas personas, los deportistas, las personas con diabetes, las personas con cándida, esas personas por lo general degradan la taurina, entonces tienen deficiencia de ella, ¿verdad? sufren de disminución significativa de taurina en el organismo, también con la edad, la edad avanzada, la vejez, suele generalmente perder niveles de taurina, esas personas las deben de tomar, ¿cómo se va a dar cuenta? ¿verdad? ¿cuáles son los síntomas de que no tiene taurina en el cuerpo? Hay problemas neuromusculares, sí, los músculos no funcionan, no responden, no tienen la fuerza necesaria, ¿verdad? También el corazón tiene algún problema, taquicardia, crecimiento, hipertensión, ¿verdad? En la vista se ve mucho, hay degeneración macular, trastornos de retina, la persona ya no puede ver bien, empieza con una simple vista cansada, bueno, esa persona ya debe de poner atención porque quizá necesita taurina, mejora bastante la visión al tomar taurina, y también en el sistema digestivo, la digestión siempre va a ser muy lenta y siempre va a estar fabricando cálculos biliares, la persona se pregunta, ¿de dónde vienen los cálculos? Bueno, generalmente es porque la bilis se estanca y se estanca, ¿por qué? Porque le hace falta ese aminoácido taurina, que es el que le ayuda a que la bilis vaya fluyendo, no se estanque, se aproveche, se utilice, entonces tome taurina, si usted ya identificó alguno de estos factores y sobre todo si usted lo que quiere es estar con mucha energía, pero también fíjese, mucha energía durante el día, pero también promueve la relajación y sensación de bienestar, quiere decir que va a poder dormir perfectamente por las noches y levantarse sin problema, no levantarse cansado, entonces es un excelente aminoácido para tonificar, dar mucha fuerza, músculos, huesos, cerebro y sobre todo y sobre todo la digestión, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos aquí listos para elaborar sus fórmulas, listos a su disposición para que atienda sus problemas de salud de una manera muy bondadosa utilizando las plantas y los suplementos. Es importante que nos proporcione cuando nos llame y nos pida una fórmula, es importante que nos proporcione un correo electrónico donde envía la fórmula para que le llegue pronto y así utilice la fórmula de forma inmediata. Sí, correo electrónico para mandar la fórmula, es importante que nos proporcione. Nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página, nuestra fórmula general. Ahí está en nuestra página para que usted la tenga a la mano, la tenga visualizada y la pueda utilizar apropiadamente, la pueda utilizar pues para enviar a alguien, ¿no? Si es que usted considera que esa persona estaría bien que tuviera una fórmula acertada, ¿no? Buena. Entonces, le voy a dar la página para que usted la anote. Es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, le recuerdo que usted puede comunicarse también si lo desea a través de las plataformas sociales, a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel y a través de Facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México bien, le recuerdo que este programa tiene repetición a las nueve de la noche por internet te doy la página www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, entonces ahora vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores Centro de Asesoría Volaria en México Tenochtitlan Avenida México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado en el número 42 México Tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 Colonia Tabacalera Justo a un costado del Museo de San Carlos a dos o tres calles de Metro y de Algo Metro Revolución Teléfono 55 5703 0943 55 5703 0943 Se cuenta con línea de ayuda herbolaria Si usted no puede salir de casa por alguna circunstancia puede llamar para que le presten asesoría herbolaria directamente al teléfono 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 El horario es de 9 de la mañana 6.30 de la tarde de 9 de la mañana 6.30 de la tarde de lunes a sábado Centro de Asesoría de Bolet en Tlanepantla en el Estado de México Tlanepantla Estado de México Calle Zahuatlán 224 primer piso Tlanepantla a media cuadra de Mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Horrera Teléfono vamos anotando vamos anotando el teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Tlanepantla en Cuautitlán en Cuautitlán Mariana Escobeda número 209 Colonia El Huerto a espaldas de la Catedral y a 4 cuadra 3 Urbano Estación Cuautitlán El teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Son los teléfonos de nuestros patrocinadores Bueno, ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula Vamos a elaborar la fórmula entonces Primero, pues para qué es, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, pues es para mejorar la circulación cerebral, ¿no? Para fortalecer bien los vasos sanguíneos cerebrales y microvasos o microarterias también para que se fortalezcan, ¿no? Se renueven Pero a veces nos sirve bastante hacer esto como para prevenir un ataque cerebral o bien para evitar el segundo Síntomas vamos a mencionar para estar al pendiente Hay un entumecimiento o debilidad en cara o en brazos o en piernas especialmente a un lado del cuerpo hay problemas para ver en uno o ambos ojos confusión repentina dificultad para hablar o comprender el lenguaje problemas repentinos para caminar o mantener el equilibrio un dolor de cabeza repentino y severo sin causa conocida hay dificultad para tragar o para pasar los alimentos hay pérdida de memoria o confusión mental hay pérdida de conciencia y a veces hay desmacho bueno entonces vamos a ver la fórmula lleva lo siguiente anotamos lleva canelilla hoja santa ginseng indio nuez pecana pau de arco pimienta de jamaica nuevamente canelilla hoja santa ginseng indio nuez pecana pau de arco pimienta de jamaica desclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos arginina con zinc aceite de semilla de calabaza con aliina aceite de linaza omega 3 y vitamina c taurina nuevamente arginina con zinc aceite de semilla de calabaza con aliina aceite de linaza omega 3 y vitamina c taurina una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento y ahora como suplemento adicional para fortalecer el sistema inmune y también para coadyuvar con esta fórmula que estoy mencionando el erixir que contiene amla erixir con amla la clave es 1801 1801 se toma un vasito dosificador en la mañana antes de levantarse bueno puede ser levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse diariamente un vasito dosificador a levantarse y otro antes de acostarse diariamente la fórmula está completa vamos al cuarto regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman bien telefónica si es de que vamos a iniciar buenos días con quien hablo quería pedirle una fórmula para mi hija habla la señora Victoria si con gusto quien habla la señora Victoria Victoria ¿qué edad tiene tu hija? 45 años 45 años ¿cuánto pesa? 59 kilos si y su estatura unos 54 bueno ¿qué le sucede? tiene bueno fue al doctor y le dijeron que tiene sensibilidad a todo lo que genera calor porque ella con el sol ella pensaba que tenía alergia porque le sale salpullido le da ardor picazón en la cara en los brazos entonces dice que también si se pone cubrebocas pues se le inflama la cara le sale salpullido y le arde la cabeza y se le cae el cabello si tiene ardor de cabeza si cuando le genera la sensación de picazón dice que luego le duele la cabeza ¿qué más tiene? sensación de ardor y también ¿sí? ¿mande? también tiene visión borrosa sí y estreñimiento sí antes estuvo con colitis nerviosa y gastritis sí ahorita no parece que no tiene eso nada más el estreñimiento y la visión borrosa ¿qué más? nada más y todo lo que le genera calor por el sol no puede cocinar sí comprendo ¿mande? sí comprendo no te preocupes gracias bueno hacemos la fórmula entonces utilizamos teyaki 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 trompetilla roja también entonces repito teyaki 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 trompetilla roja alucema también agregamos palo mulato flor de ocote otra vez menciono teyaki 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 trompetilla roja alucema palo mulato flor de ocote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas utilizamos lo siguiente lavadora de cerveza espirulina lecitina lecitina de soya aceite de olivo en cápsulas s bueno levadura de cerveza espirulina lecitina de soya olivo estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días Jorge García si bueno adelante te escucho si este la persona se llama Carmen Chacón si la edad edad 55 años peso 69 kilos 69 y estatura 157 si que le sucede mire maestro ella es diabética hipertensa si tiene dolor en la vesícula biliar este si estreñimiento falta de memoria si la vista le falla mucho y le aseguro le dijeron que está propensa a que se le desprenda la retina le da mucho dolor de cabeza probable rostro pálido y se enoja de cualquier cosa o sea tiene mal humor si le da asco el huevo irritable si si el huevo bueno está bien con eso hacemos la fórmula bastante bien bueno entonces vamos a utilizar las siguientes plantas utilizamos tetaraumara hoja de durazno rojo trébol rojo también lo agregamos utilizamos otra cosa que es cholla raíz de indio herba ceniza bueno vamos a mencionar de nuevo tetaraumara hoja de durazno rojo trébol rojo cholla raíz de indio herba ceniza mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos vamos con suplementos utilizamos azíbar utilizamos centaura yumel también la de california con citrulina nuevamente mencionamos azíbar centaura yumel también la de california con citrulina una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? hola ¿con quién hablo? bien mientras se restablece la comunicación hay que recordar ¿no? lo que estamos hoy abordando ¿no? los ataques cerebrales es bueno tener presentes siempre los síntomas para que uno no pierda tiempo se atienda pronto recuerden que hay entumecimiento o debilidad también hay debilidad en la cara brazo la pierna especialmente de un lado del cuerpo luego se dificulta la persona tiene dificultad para hablar o para comprender lo que le están diciendo no ve bien de uno de los dos ojos se marea ¿no? tiene pérdida de equilibrio pérdida de coordinación y ese dolor de cabeza que de pronto le acometen ¿no? a la de sorpresa ¿no? repentinamente se dice entonces con esta fórmula la persona va a avanzar bastante sobre todo va a evitar que el segundo pues se pregunte el segundo ataque cerebral porque siempre hay el acecho después de uno que venga el otro pero bueno vamos a recuperarnos ya vimos algunas recomendaciones propias para que la persona pues haga cambios ¿sí? sí hay necesidad de hacer cambios no podemos continuar igual porque va a suceder ¿qué? lo mismo ¿no? nos portamos nos comportamos o vivimos igual y pues el resultado va a repetirse por lo tanto una vez que uno se enferma que fue consecuencia de la manera de vivir pues ahora hay que cambiarle ¿no? si no eran nuestros hábitos muy prudentes ahora vamos a hacerlos o cambiarlos por hábitos saludables ¿no? se acostuma uno rápido no crean que tarda uno mucho en acostumbrarse y el premio pues es un gran premio ¿no? vivir bien estar saludable y ser longevo ¿sí? la recompensa es buena ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no muchas gracias por tu participación como siempre es un placer maestro me despido con una frase de Alberto Aguilera nunca seas arrogante con los humildes pero tampoco humilde con los arrogantes hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel